¡Baila increíble sorpresa a su hija por su cumpleaños! El día de hoy la hija de Rodrigo Gatocuba y Melisa Paredes está cumpliendo 6 años de edad y como era de esperarse, el futbolista Rodrigo Gatocuba tenía preparado una linda sorpresa para su hija. Unos lindos globos en forma de mariposa. Cuando nos toca recoger a la princesa del colegio para llevarla a almorzar por su cumpleaños y miren lo que le he comprado para darle la sorpresa a la salida del cole. Y como se puede apreciar en la fotografía, la pequeña hija de Rodrigo luce sumamente feliz con la sorpresa. ¡Baila increíble sorpresa a su hija! ¡Baila increíble sorpresa a sus fanáticos por sus constantes cambios de ánimo! Alexandra Venturo viene preocupando a sus seguidores después de hacer varias publicaciones en su red social donde al parecer estaría pidiendo ayuda o quizás expresar cómo se siente pues recordemos que la empresaria es dueña de una cadena de comida saludable, la nevera Fit. Asimismo tiene a cargo a sus dos pequeñas, Aria y Aiza que no tienen ni un año de nacida. Pero eso no es todo, a la aventura tiene que cargar con bastantes males, ya que pronto será operada. A veces desaparezco, es mi cosa. Comentó la empresaria, seguro está abrumada con tanto trabajo. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.